Son las mismas playas que en 1500 años En 1934 vieron pasar las naves de Don Pedro de Alvarado con rumbo a la conquista del dorado sueño Tan inmutables ahora como entonces, batidas por el oleaje del océano pacífico Y pintadas de indescriptibles colores con la paleta del ardiente sol ecuatoriano Tal vez en este mismo escenario las huestes europeas de Don Pedro se llenaron de pavor Y apelaron a la protección divina cuando se toparon de manos a boca con nativos de Jipijapa y Montecristi Que amistosos salían a recibirlos en la mejor disposición de ánimo Portando como adorno fantásticos tocados que a los supersticiosos hispanos Les parecieron alas de murciélago infernal Pasado el susto pudieron comprobar que los peculiares sombreros Estaban tejidos con la fibra de una palma nativa En caprichosos pero inofensivos diseños Y no se conoce que el incidente tuviera posteriores efectos Simplemente fue relegado al olvido en la febril demencia de la conquista Pasados los años y aprovechando la habilidad innata de los nativos para tejer Se empleó la dúctil calidad de la fibra laboriosamente obtenida de la palma Para tejer tocas para las monjas de los conventos católicos Que tras sucesivas experiencias llegaron a ser tan ligeras y maleables Que sin dificultad podían guardarse en el bolsillo Primero tocas y luego toquillas por su delicada textura Fueron imponiéndose gradualmente en el gusto popular durante la época de la colonia De tal modo que el rey Carlos IV de España En 1796 autorizó el establecimiento de talleres Para elaborar tejidos para tocas y sombreros de paja Posteriormente en la república y consumada la independencia de España La fabricación de sombreros se extendió a todo el Ecuador Asentándose en Cuenca y otras zonas aledañas Donde hasta el día de hoy subsiste como una actividad artesanal Viva las muñevesя Música La historia de cómo los sombreros de paja toquilla llegaron a ser populares en el mundo entero se ha contado muchas veces. Los trabajadores norteamericanos del canal de Panamá se los compraron a los comerciantes para usarlos como protección contra el sol canicular del Istmo. Y cuando regresaron a su patria, los llevaron como recuerdo, con el exótico nombre de Panamá Hats. Su difusión posterior en Europa y América convirtieron a la industria de la paja toquilla y específicamente al sombrero en el primer rubro de comercio interno y por supuesto de exportación. Pero antes de ser un bello exponente de la habilidad y la creatividad de los artesanos del Ecuador, la paja toquilla es una modesta palma que crece en las zonas boscosas de colonche y manglar alto. Hay un ritual agrícola en la siembra de la planta que se remite a un pasado inmemorial. Cuando el suelo está libre de vegetación, se trazan las líneas en donde se ubicarán las futuras plantas, con una distancia de 2.5 metros entre ellas y una población aproximada de 1.600 plantas por hectárea. Lo que siempre el agricultor son las cepas, hijuelos o bulbinos de la palma adulta que se escogen de acuerdo a los siguientes criterios. Que provengan de plantas no menores de 5 ni mayores de 8 años de edad. Que las plantas madres hayan registrado una excelente producción de cogollos. Que no presenten síntomas de enfermedades o plagas que pesen entre 50 y 70 gramos y que presenten por lo menos dos yemas. La mejor época para sembrar es el inicio del periodo lluvioso. Las labores de mantenimiento del cultivo en cada ciclo anual de desarrollo de las plantas, así como durante cada año de la fase de producción de cogollos, comprende el desige, que es el corte de los tallos de la planta que el agricultor considera innecesarios hasta dejar entre 8 y 10 para lograr de esa manera que los cogollos sean más gruesos y más largos a la hora de la cosecha. El desoje, que no es otra cosa que la eliminación de todo el material verde que se considera indeseable para la plantación. La corona, que constituye la limpieza del terreno alrededor de la planta y la chiapa, que es la eliminación de los tallos secos y tejidos fibrosos que quedan en la base o pata del filado machete montuvio. El campesino hace un corte en el pesiolo a unos 15 centímetros de limbo para cosechar los cogollos que se consideran maduros. En una rápida maniobra que habla de su experiencia se forman los denominados moños o pesetas que consisten en 7 manos de 2 partes de cogollos. Esto es un as de 28 cogollos. Para contabilizar o vender su producción el agricultor toquillero habla de masos, también denominados ochos que a nivel de finca se componen de 4 pesetas, o sea, 112 cogollos. En resumen, este enrevesado inventario de términos actuales y tradicionales nos dice que la unidad de venta del agricultor es el 8, compuesto de 112 cogollos. Al tercer año de la plantación es cuando se inicia la cosecha y desde entonces se realiza mensualmente, variando el rendimiento con la edad de las plantas y el grado de humedad de la zona. Una hectárea produce unos 38 por mes. Los procedores aseguran que un toquillar que tiene más de 4 años produce un bulto de paja toquilla por mes y por hectárea. La cosecha se efectúa cortando los cogollos verdes que son las hojas de la palma antes de desplegarse y cuando aún contienen escasa clorofila. Deben tener una longitud entre 80 y 120 centímetros. Un espesor aceptable y se cortan recorriendo cada fila de la plantación. Luego se recogen para formar la carga que ha de trasladarse en asémila hasta la carretera o el centro poblado más cercano. Ya sea para su inmediata comercialización o para ser procesada hasta obtener la fibra seca que se venderá a los tejedores de Manaví y especialmente de la Suay y Cañar a través de los intermediarios. Su peregrinaje los cogollos verdes de la palma llegan al poblado de Barcelona empieza el trabajo colectivo de familiares o asociados que culminará con la preparación de los bultos de paja seca que luego viajarán a distintos poblados y ciudades de la sierra ecuatoriana para transformarse en sombreros. Si bien hay dos grandes grupos de actividades que se realizan para eliminar las partes inservibles del cogollo primero y para coser y blanquear la paja después cada una de estas etapas tiene sus propias denominaciones y constituye un intrincado ritual. El desapanado que consiste en la preparación de la paja cruda y en verde para que pueda ser posteriormente cocida y secada varios pasos que se observan rigurosamente. La desvenada es la primera discriminación de las fibras interiores y exteriores gruesas inútiles para el tejido del sombrero y de las figuras de paja toquinga. El despinado que se realiza utilizando una espina o compás de punta aguda consiste en rayar longitudinalmente las fibras útiles preparándolas para la rajada que aunque se parece a la acción anterior sirve para partir efectivamente las fibras útiles y posibilita la fase siguiente que es la despegada donde se separan las distintas hebras que han de llegar a manos de las cocinadoras y que para facilitar su manejo y contabilidad se agrupan en bultitos de 14 pares los que a su vez se subdividen en dos reales cada real tiene por lo tanto siete pares. La cocinada y la posterior secada y blanqueada que se realiza en Barcelona y también en otros poblados como Cadeate a pocos kilómetros de distancia empieza con la colocación de las fibras verdes en las ollas o fondas que pueden ser tanques comunes adaptados a este propósito o pailas de bronce de mayor capacidad blanqueada mezcla de paciencia y febril laboriosidad se realiza en cualquier lugar porque solo necesitan además de la mano del hombre del sol omnipresente y del seco aire del desierto y el mal 01 y el martirio Tiene que pegar, pegar toda la hebra. En el Aromo, en la provincia de Manaví, las ollas o tanques son más pequeñas. La fibra se cocina de 3 a 6 minutos y no de 25 a 30 como se acostumbra en Barcelona. Y las designaciones de los distintos pasos del proceso son diferentes. Por ejemplo, al desvenado le llaman con cierta picardía despichado y al asoleado, sacudido. Pero aunque aparentemente la paja es de mejor calidad, el proceso es el mismo. Luego del azotamiento de la paja seca en el suelo para eliminar las puntas oscuras, se embulta el material para su comercialización, reuniendo 2.976 cogollos. Esta es la unidad de medida que se utiliza para vender la paja a los intermediarios de la sierra. Este informe de un consultor de las Naciones Unidas decía en 1989 que existe una población superior a las 150.000 personas dedicadas al tejido del sombrero de paja toquilla en las provincias de la Suay y Cañar, resaltándose que aproximadamente el 80% son mujeres campesinas, que comparten con el hombre las labores de preparación de la materia prima y de manera total cubren la compleja y especializada artesanía del tejido que con ella se realiza. Esto tenemos que hacer para el sombrero delgado, escoger la paja más delgada y cantear de ambos lados la paja para que quede una hebra delgada y también sacar todas las pajas que están de distintos colores, dejarle de una sola color para que así quede el sombrero bien perfeccionado de un solo color y tenga venta. Así lo hacemos para el sombrero delgado y queda canteado en una sola hebra para que sea el delgado. Ya. Entonces, de ahí tenemos que empezar el sombrero. Hacerle con los enjires estrechitos porque es sombrero delgado. Y para que salga el sombrero bien perfeccionado. Ya. No tenga los colores. Ya. De aquí está, ya esta es la explicación y el trabajo que lo hago para el delgado. Ahora, vamos para el grueso. El grueso tenemos que hacer... Este es el grueso, acá para el grueso. Ya, el grueso tenemos que sacar del tallo de paja para economizar la paja y poder hacer sombrero grande, que dicen el 11 por 12, el 11 por 13 de falda. Tenemos que llacar al tallo de paja y sacar unas pocas hebritas, unas pocas trocitos de la paja para que se haga la hebra igualita. También escoger los colores de la paja para que sea un sombrero también perfecto. Si es grueso, que sea de un solo color para que tenga venta el sombrero. Y si es delgado, bien canteada la paja de ambos lados. También que sea de un solo color para que así mismo tenga venta. En 1845, año en que se introdujo la manufactura del sombrero de paja toquilla en el Azuay y Cañar, provincias andinas ubicadas en la región centro-sur de la República del Ecuador. Familias y pueblos enteros producen sombreros de este material, cuyo principal destino es la exportación. Pero una vez concluida cada unidad, lo que demanda un día y medio de trabajo aproximadamente, empieza una dispareja cadena de intermediación que se inicia con el perro, comerciante minorista que recolecta los sombreros en los diversos mercados de Cuenca y otras ciudades y poblados vecinos. Y tras su... Cuando la paja llega desde los pueblos costeños, donde se procesó mediante un intrincado y laborioso trabajo artesanal, las mujeres que se encargan de prepararla para la venta en los mercados locales y a las que se conoce como pajeras, le dan algún tratamiento antes de someterla al saumado. Operación que consiste en colocar la paja en una cámara cerrada, en cuya parte inferior se combustiona azufre, de tal modo que se genere al hidrido sulfúrico. Todo esto con el fin de blanquear la paja ligeramente y manejar su calidad antes de venderla. Después, ya sea por iniciativa de las organizaciones de pajeras y tejedoras, o de los intermediarios independientes, la paja saumada y seleccionada llega a los mercados donde la compran las tejedoras azuallas y cañarejas. Tradicional y muy concurrido es el mercado de la Plaza de María Auxiliadora. Aquí, en horario muy tempranero, se exhiben las diferentes calidades de paja para su venta al de tal, y también los sombreros semi-elaborados que comprarán los perros y los comerciantes de las empresas exportadoras. A continuación, entra en juego otra especialidad, de las que hay muchas en este oficio de hacer sombreros de Panamá. Se trata del azocado, que consiste en cerrar el remate del sombrero y apretarlo, de tal modo que adquiera una forma circular, aceptable y no se deshaga en el largo tratamiento posterior. Una azocadora procesa hasta 30 docenas de sombreros por semana. Por cada docena, cobran aproximadamente 27 centavos de dólar. Cuando acaban de rematar el sombrero, lo ultiman con una aguja, lo azocan y luego se cortan las pajas sobresalientes. Para azocar, se humedece previamente la pieza, por lo que terminada la operación, hay que ponerlo a secar por el lapso de dos horas aproximadamente. El lavado del sombrero es un procedimiento que permite eliminar inevitables impurezas, lodo y varios residuos que se adhieren durante el proceso de tejido y azocado. Luego, se tienden los sombreros al ambiente, para que el viento y el sol se encarguen de eliminar el agua residual. A esto se lo llama presecado. Un huevo sahumado, parecido al que se hace con la paja cruda, se practica introduciendo los sombreros en una cámara cerrada, amontonándolos uno sobre otro, pero sin presionar demasiado. El anidrido sulfúrico, de característico olor, que se forma por la combustión del azufre, tiene la cualidad de blanquear ligeramente la paja, tras una exposición que dura 12 horas. Para eliminar los restos del gas adherido al sombrero durante el sahumado, se realiza el secado. En un patio o terraza, o en los tendales, se expone el sombrero al ambiente, para que el secamiento sea más completo. El blichado, que sirve para conferirle al sombrero un color blanco, uniforme, sin deteriorar la fibra de celulosa que constituye la paja, es un largo proceso que arranca con la preparación. Aquí, los sombreros que estaban en capilla en las bodegas del exportador, se humedecen en agua, a 40 grados aproximadamente. Enseguida se dobla cada sombrero, sin presionarlos demasiado, y se los coloca en el tanque donde se realizará el blichado. Este proceso, que toma 72 horas, se lo efectúa en una solución de trípolifosfato de sodio y agua oxigenada, diluida en agua limpia, que se ha calentado a 65 grados centígrados. Un nuevo baño de sol y de viento sufre el sombrero en el presecado. Para ello, hay que abrir cada unidad y exponerla al ambiente, cuidando que el polvo no la ensucie, hasta que pierda un 90% de humedad. Mediante el neutralizado, que se lo hace conjuntando hidrosulfito de sodio y agua suficiente para cubrir los sombreros, se elimina cualquier residuo de las sustancias del baño, que si permanecen en las fibras, pueden provocar un deterioro gradual de las mismas, tornándolas quebradizas. Extraídos del baño de neutralización, se los abre y expone al ambiente hasta que estén completamente secos. El siguiente especialista en la cadena es el compositor, que se llama así, aunque la única música que produzca sea el rítmico, aunque monótono, golpeteo del mazo y la horma. En su taller, el compositor ejecuta una serie de operaciones que empiezan por la puesta en horma de los sombreros que le ha confiado el exportador tras una prolija selección. El planchado, el maceteado, sirven para dar a cada pieza un aspecto liso y brillante. ordenándolos en función de su tamaño y copa, el artesano toma siete sombreros a la vez y los golpea con un mazo de madera sobre la totalidad de su superficie para homogenizar el tejido, ejercitando una sabia habilidad para no romperlos o debilitarlos. Luego del cortado, sale con su cargamento de sombreros compuestos al sitio donde tiene un cajón de saumar a fin de perfeccionar el blanqueado del material, igual que lo han hecho sus predecesores en esta larga cadena de destrezas y transformaciones. El primer acto es el encolado que busca conferirle al sombrero un cuerpo definido y firme. Para ello se somete la pieza en un baño de encolado preparado con agua limpia y cola cuya densidad estará en relación con el cuerpo que se le quiera dar a cada sombrero. Luego se los expone al sol para que se sequen. En el primer prensado los sombreros adquieren una forma homogénea de modo que se pueda clasificar su calidad en función de la uniformidad del remate, del color, de las medidas y de un largo etcétera de requisitos. La horma de caucho en que se ha calzado el sombrero es colocada sobre la horma de aluminio de la antigua máquina calentada a 70 grados centígrados. Luego de que la prensa ejerce una presión aproximada de 200 libras por pulgada cuadrada durante unos 10 minutos Don Lucho retira el sombrero prensado para controlar la eventual presencia de arrugas o dobleces. Si este fuera el caso habrá que repetir el prensado. Por su parte en Montecristi experimentados artesanos elaboran cajitas de madera de balsa donde se colocarán los sombreros enrollados para su exportación. Esto no agota la lista de operaciones que deben observarse meticulosamente para poner un sombrero en el mercado. Además de los cortes costura engomado y prensado que se hace de acuerdo a los pedidos del exportador él mismo se encarga tras la clasificación y el conteo final de colocarles las cintas y detalles que pulirán el producto que ofrecerá a los compradores del extranjero con quienes tiene contactos establecidos. En suma una confusión de trabajo creatividad y sabiduría ancestral de los trabajadores hombres y mujeres del Ecuador que esperan que los elementos de la naturaleza y la moda sigan motivando a los ignotos compradores de todo el mundo a colocar un Panama Hat sobre sus cabezas. Es posible que muy pocas personas conozcan la interminable romería que cumple cada fibra de paja proveniente de los bosques tropicales remanentes en la costa del Pacífico hasta la mesa donde un sinnúmero de exportadores exponen orgullosamente esta joya de la artesanía ecuatoriana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!